Una vez que ya es niño, pasa la etapa de escolar, entra la etapa de pubertad, la pubertad es una etapa en la cual se va a dar por medio de la madurez a nivel de la madurez de tronco. La edad de presentación habitualmente es lo normal es que en mujeres se ve entre los 8 años y en hombres los 9 años. El promedio, ese es el rango mínimo, porque hay niñas que a veces tienen 7 años y ya comienzan con una pubertad o el inicio de la pubertad. Entonces, la pubertad es el desarrollo sexual, es el inicio del desarrollo sexual del niño o de pubertad. Entonces, lo normal es que hasta 8 años sea lo mínimo que la mujer comience el desarrollo del hombre, y el hombre en 9 años. Pero el promedio de mujeres es que la gran mayoría de mujeres se producen a los 11 años y en hombres a los 13 años. La pubertad precoz, que es decir, que es el inicio del desarrollo sexual antes de esta edad en mujeres o en hombres, habitualmente es mucho más frecuente en mujeres que en varones. Pero la pubertad atrasada, es decir, que no se desarrolla a la edad habitual, es más frecuente que se dé el hombre. Es decir, que demore en llegar la pubertad es más frecuente que en mujeres. En mujeres habitualmente se producen en mujeres, es mucho más frecuente. Entonces, ¿cuáles son los signos que se producen para el inicio de la pubertad? Los signos que se inician en las mujeres, el primer indicio para nosotros decir que la mujer ya está en la etapa pubertad, es cuando comienza a crecer el botón mamá. Y en hombres es cuando comienza a aumentar el volumen de testículo y es aproximadamente mayor a 4 cc o a 4 centímetros cúbicos. Ese es el inicio de la pubertad. Puede comenzar con el vello, bueno, también coincide con la aparición del vello cubriano, la menarquia, en este caso en las mujeres, y el vello asinato. El vello cubriano es el varón y el estiro puberal y el vello asinato. Entonces, en la pubertad se clasifica por medio de la escala de Tarnel. En Tarnel, en este caso, los estadios, para poder nosotros decir en qué estadio de madurez sexual va al paciente. El estadio 1 es aquel que tiene un pecho infantil y no tiene vello cubriano. El estadio 2, que es el inicio de la pubertad, ¿cuál es el estadio 2? El inicio de la pubertad inicia con el botón mamario del vello cúbico, que es no rizado, o sea, es escaso, habitualmente se encuentra en el labio mayor. El estadio 3 es el aumento y elevación del pecho y la eriola. Y comienza a salir en este caso, como ustedes ven acá, que está ligeramente incrementado. Acá todavía recibe su pequeño boloncito, que es pues empapable. Acá ya el vello cubriano ya es rizado, oscuro, mucho más oscuro el de acá es claro. En el estadio 4 ya la eriola empezó, están sobrelevados sobre la mano. Y el vello cubriano es tipo adulto, pero no cubre muslos, es medio cubriano adulto, pero sin muslos. Y el estadio 4 ya es un pecho adulto, con la eriola no sobrelevada, y el vello adulto es la sonda medio a nivel de los músculos. Ese es el muslé. En el varón, ya, en el varón, el estadio 1, que es todavía no madurez sexual, en este caso es sin vello cubriano, y testículos y pene infantil. El estadio 2 es aquel que comienza con el inicio y aumenta el escroto y testículos, la piel del escroto se comienza a poner enrojecida y arrugada, y el pene todavía es infantil, ya, y comienza a salir un vello cubriano escaso, sobre todo en la base del pecho. En el estadio 3, ya comienza el alargamiento y el engrosamiento del pene, discretamente, un aumento mayor de los testículos, y un vello sobre el jubis que es más rizado, grueso y oscuro. O sea, y en el estadio 4 ya hay ensanchamiento del pene y glande, con aumento de testículos, cada vez mayor, ya comienza a oscurecerse el escroto, comienza a ponerse más oscuro. Y el vello cubriano es de adulto, pero no llega a los muslos, y acá ya es genitales, es genitales adultos, y el vello cubriano va a llegar a nivel de muslos. Algunas preguntas sobre crecimiento y desarrollo. Durante la adolescencia, el crecimiento se caracteriza por, eso no se nos habría mencionado, habitualmente, durante la adolescencia, en la lactancia, en la parte de lactante, preescolar, habitualmente, se va a deber a un crecimiento más de cabeza y trono. Cuando ya el niño está en la etapa, entre preescolar y escolar, el crecimiento es más a nivel de brazo, en extremidades, ¿ya? Cuando ya está en la etapa de adolescencia, la característica del crecimiento se caracteriza por iniciarse a nivel del trono. ¿Ya? O sea, ahí la respuesta es inicio a nivel del trono. La niña de 10 años, una niña de 10 años de edad que al examen físico presenta mama, pezón elevado, formando una pequeña prominencia, vello cubriano escaso, poco pigmentado, liso en el borde interno de los labios, ¿ya? La madurez sexual, según Tarnin, corresponde a que está bien, según lo que hemos mencionado. Tiene una pequeña elevación, ¿ya? De la mama y el pezón, tiene un vello cubriano escaso, poco pigmentado, liso aún, todavía no rizado, acuérdense que rizado es a partir del estadio 3, y más por eso. Y en este caso, está solamente ubicado en los labios. Y ese es un estadio 2-2, es decir, que la niña está iniciando su cobertad. Lactante de un mes de edad, con perímetro sepático de 39 centímetros, y al nacimiento tenía 35. ¿Qué nos indica? ¿Se acuerdan? Más o menos yo les dije que el paciente o el niño habitualmente va ganando aproximadamente un centímetro, aproximadamente un centímetro por mes de edad, desde que nace. Donde los tres primeros meses aumenta aproximadamente, donde los tres primeros meses aumenta 1.5 más o menos por mes, aproximadamente. Entonces, si vemos que este niño tiene un mes de edad, si ha nacido con 35, lo máximo que podría tener al mes es 37, para decir que es normal. Y este niño tiene 35, 39, entonces este no es un crecimiento normal. ¿Es un craniotávez? No, craniotávez es el resplandecimiento de los huesos, en este caso de la bóngula. ¿Es un crecimiento de cabeza menor a lo esperado? No, es un crecimiento mayor. ¿Es una craniocinostosis? No, al revés, la craniocinostosis es el cierre prematuro de las fruturas, lo que te va a dar el crocefalia. ¿Es un crecimiento normal de la cabeza? No, están viendo que ha crecido 4 centímetros en un mes, es demasiado para esperar. Entonces, esto es un crecimiento de la cabeza mayor a lo esperado. Ahora, una vez que ya tenemos el niño normal, nosotros lo que tenemos que ver es la parte, cuando ya queremos nosotros hallar, en este caso, la parte nutricional, que también nutrir está entre los pacientes, si es que este paciente está eutrópico, está nutrido, está obeso. Habitualmente hay fórmulas para poder hallar. Habitualmente se hace por medio de las tablas de Guaterlú. Esto me imagino que ustedes que han pasado por pediatría ya saben cómo es cómo se hace. Entonces, hay algunas fórmulas que utilizamos en este caso para poder hallar el estado nutricional de nuestro paciente. Hallamos en este caso el porcentaje del peso de edad. Este porcentaje que hallamos habitualmente es el porcentaje, para todos es el porcentaje 50. En la cual se da por una fórmula, en este caso así. Acuérdense que siempre el peso del paciente siempre va arriba. ¿Ya? Y el peso ideal es el peso que habitualmente nos va a dar el paciente 50. ¿Ya? Por sí. Lo normal en peso de edad es mayor de 90 y ya decimos que está bajo, menor de 90%. Acuérdense que siempre lo actual del paciente va arriba. Talle actual, talle ideal. Por sí. Lo normal es mayor de 95 y hablamos de bajo, menor de 90. Y el porcentaje de peso para la talla. Es el porcentaje 50. Acuérdense, siempre lo actual más arriba. No se olvide. Peso actual del paciente. Pero acá ya hay una diferencia que es el peso ideal para la talla actual del paciente. Eso requiere una tabla diferente. Son unas tablas que habitualmente da la OMS. ¿Ya? Todo eso multiplicó por 100. Y que nos da el rango, o en todo caso el porcentaje 50 del paciente. Normal es va de 90 a 100 por ciento, bajo, menor de 90 y alto, mayor de 100. Entonces, Waterloo lo clasificó de la siguiente manera. ¿Ya? Dijo, este, de acuerdo, tomó dos parámetros de lo anterior. ¿No? De lo anterior que hemos expuesto. En este caso. Tomó la talla edad y el peso para la talla. Y los puso en una tabla, en este caso de una tabla en la cual comparó uno de los valores normales y bajo de cada uno de ellos. Alto, normal o alto. Entonces, cuando nosotros hablamos que el paciente es eutrófico o normal es cuando el peso para la talla y la talla para la edad son 1. El peso para la talla es de 90 a 110 y una talla para la edad mayor de 95. Ahora, ¿cuándo hablamos de una desnutrición aguda? Hablamos de desnutrición aguda cuando está afectada el peso para la talla más no la talla para la edad. La talla para la edad está normal, pero el peso para la talla está por debajo de lo normal. A eso le llamamos desnutrido agudo. Si llamamos un desnutrido crónico es cuando está afectado en la talla para la edad, es decir, en el menor del 95%, pero el peso para la talla es normal. Está en el valor de 90 a 110. Ese es un desnutrido crónico. Y hablamos de un desnutrido crónico reagudizado cuando está afectado, en este caso, tanto la talla para la edad como el peso para la talla. Ambos están afectados, entonces eso es el desnutrido crónico reagudizado. Y obeso, llamamos cuando el peso para la talla está más de 110, pero su talla para la edad está dentro de lo normal. Ahora, algunas preguntas sobre esto. Un niño de un año de edad es llevado a su control. Se encuentra con una talla normal. Peso bajo para la edad. No ha aumentado en los últimos dos meses. ¿Cuál es su estado nutricional? Entonces, como mencionamos, si la talla se afecta, es una desnutrición crónica. Pero, en esta pregunta, solamente te hablas del peso para la edad. Está bajo. El peso para la edad no es muy específico, o sea, no te sirve para poder dar el diagnóstico nutricional. O sea, en realidad acá, esta pregunta está mal planteada. Porque no te sirve. A lo mucho podrías pensar, si es que no ha bajado, es porque debe haber estado afectado el peso para la talla actual. Entonces, lo más probable, de lo que han querido mencionar acá, es que esto es una desnutrición aguda. Acá les he mencionado la desnutrición global. ¿Por qué? Porque cuando está afectado el peso para la edad, podemos decir nosotros que hay una desnutrición global, pero, pero, está afectado el peso para la talla, y la talla para la edad. Ahí hablamos de desnutrición global. Pero, acá el diagnóstico, pues, este fue la alternativa que ellos han dado. En realidad, el diagnóstico debería ser desnutricionado. Está mal planteado, porque como digo, esto no nos sirve. Pasa aún, si la talla está normal, no podemos hablar de desnutrición global. Ahora, es lactante de 5 meses, con un promedio de 5.5 kilos. Una talla de 61. Si en el percentil 50 del peso para la edad es 6.8, y la talla es de 63. Y el peso para la talla es 6.5 kilos. ¿Cuál es el diagnóstico nutricional? Para esto sí necesitamos calculadora. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer en este caso. Por ejemplo, primero, hallar el peso para la talla. ¿Alguien tiene calculadora? ¿Por si acaso? ¿El celular? Divida 5.5 entre 6.8, para hallar el peso para la edad. 5.5 por 7. 7. 80. Entonces, el peso para la edad está menor de 90. ¿Se acuerdan del valor? ¿Se acuerdan? Peso para la edad, menor de 90. O sea, hay afectación del peso para la edad en esa pregunta. Ahora, vamos a sacar la talla. La talla, dice que viene con 61 y su talla es ideal para el percentil 50 y 63. Eso te va a salir normal. 61 entre 63%. 96. Está entre 90 y 110%. Está normal. Y acá te dice el peso para la talla, el percentil 50, es decir, hay que dividir 5.5 entre 6.5 por 100. Me debe salir... Menos de 90. 80 y tantos. Entonces, para ver, está afectado el peso para la edad, la talla para la edad está normal, y el peso para la talla está afectado. ¿Qué diagnóstico es? ¿Qué dijimos que es cuando está afectado el peso para la talla? Es una desnutrición aguda, ¿no? Acá está. Está afectado el peso para la talla, está menor de 90, porque hemos encontrado que está en 84, que es un desnutrición agudo. La talla para la edad está normal, lo hemos encontrado normal. Entonces, en esta pregunta, el diagnóstico sería desnutrición aguda. La malnutrición crónica se identifica por... ¿Qué está afectado? La talla para la edad, no se olviden. Crónica es talla, la talla. Es decir, que todo niño chato está con el nutrió crónico, es un nutrió crónico, ¿ya? Todo alguien que está... su peso para su talla está por debajo, es el nutrió agudo. En cada respuesta sería déficit de la talla para la edad. Un déficit mayor a dos deviaciones estándar en el índice biométrico de talla para la edad, nutricional indica, señala lo correcto. Aparte del porcentaje que habíamos mencionado, cuando hay una disdivisión por debajo de dos deviaciones estándar, también se llama disdivisión. En este caso, un déficit mayor a dos deviaciones estándar en el índice biométrico de talla y edad, entonces sería disdivisión crónica. O sea, talla y edad, si se olviden, talla y edad crónica. Ahora, en cuanto a obesidad, obesidad, hablamos de sobrepeso, cuando el índice... para la obesidad necesitamos índice de peso, índice de base corporal. Sobrepeso es cuando es porcentivo mayor a 85, y menor de 95. Y obesidad, hablamos cuando es mayor de 95, en algunas literaturas salen mayor a 97, pero tomen usted 95, y o índice de masa con una desviación estándar mayor a 2. La causa más frecuente de obesidad en niños es nutricional, por aumento de ingesta. Otras causas, síndrome de Cushing, hipotiroidismo, diabetes de los tipos 2, tumores hipotalámicos, traumatismo de los gremianos, reinclusión por drogas, como la risperidona, Frader-Willis, y ese tipo de enfermedades. Entonces dice, un niño de 8 años de edad, es traído porque la mamá lo nota muy gordito y lo considera obeso. ¿Cuál de los parámetros el percentil usaría usted para definir si el niño tiene obesidad? Dice, ah, índice de masa de 90 a 95. Bueno, eso es normal. Habíamos indicado que entre 85 y 95 es sobrepeso. Entonces este niño aquí estaría en sobrepeso. Índice de masa de 85 a 95 es sobrepeso. Peso para la edad, pues esto no tomamos para obesidad, esto tampoco lo vamos a ver. Índice de masa mayor a 95%. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la causa más frecuente de obesidad en niños? Es la parte nutricional. La obesidad nutricional es la causa más frecuente de obesidad en niños. No, 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 no. No.